Que hubo, coñote, a todo volumen, arre, échale Larry De esas tres que van pasando, cual te gusta valedor Esa del vestido blanco me parece la mejor Súbela el volumen, un poquito más, todo lo que da, písale al gas Ripando para enfrente, nunca para atrás, como se te ofrece, yo pura vida Dígale al mariachi, digan que le siga, amigos, amigas, bien vestidas Tequila para atrás, ahí se va por las anquinas, ahí te voy Me caes la de blanco a ti de las tres, dijo el canto, así es pues Copas, licor, gente, ambientes y valedor, así me gusta, en caliente mejor Corridos, caguamas, sonido, cantando, me cae que entre compas, siempre gozando Se arma la machaca, caliente, picoso, chocale pues como socios negocios De esas tres que van pasando, cual te gusta valedor Esa del vestido blanco me parece la mejor Todo volumen, sordos andamos, que siga la tambora, aquí la calamos Disque, más colmiu que un coyote, chale compita, puro mitote, lana, sube la navaja Jalisco no se raja, ahorita les digo, cuanto pesa el gallo Déjense caer, lo juro no batallo, me dejo que la greña, en eso nunca fallo Simplemente trucha, bronco el caballo, un abrazo pues, mami pues, ay te ayo Ay por donde buscas, luz a los años, puro corazón aquí, chico tamaño De esas tres que van pasando, cual te gusta valedor Esa del vestido blanco me parece la mejor Ya me voy a la barranca a sembrar sus costos de arroz Yo te enseñaré, chamaca, como se van cuernando Arboles de la barranca, porque no han emperdecido Es que no, los han regado con agua del río Florín Yo volé compita, su compita el coyote, a todo volumen, como que no Con el compita Larry Hernández, que hubo Sale